Seguro el objetivo de un equipo grande siempre es ser protagonista, salir campeón pero primero hay que trabajar y hacer una buena pretemporada ¿Cómo te has sentido estos días con la camiseta de Alianza? Bien, 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 contento del buen recibimiento de todos en general y creo que así se hace más fácil poder hacer un gran trabajo ¿Cómo estás en ese grupo? Bien, 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 me he encontrado con amigos, buenos compañeros espero que todo continúe así para el bienestar de todos No, creo que las expectativas siempre son buenas, ¿no? Creo que hay un gran plantel, como si vos, Alianza, has armado bien así que, bueno, está nosotros en asumir esa responsabilidad y demostrar que estamos en un equipo grande ¿Cómo te has encontrado en tu regreso, Alianza? No, siempre igual, creo que siempre es lindo encontrarse con gente gente que uno supo querer muchísimo y bueno, y volver a encontrarte, eso siempre es lindo así que, bueno, cómodo porque Alianza siento que es mi casa Tras tarde de hacer una buena pretemporada Ya se empieza a sentir la esencia de lo que es Alianza Sí, ya se conoce, Alianza es conocido no solamente ahora, desde hace mucho tiempo y sabemos que en Alianza siempre pasa esto y para eso nos estamos preparando para que todo salga bien Y ahora se viene un trabajo importante en Arequipa donde seguramente vamos a repotenciar el tema físico y eso es lo que queremos, ¿no? para llegar bien al torneo ¿Con qué te has encontrado esos días? No, con un gran equipo, grandes jugadores y con muchas ideas, objetivos claros metas claras y bueno, vamos por eso ¿Qué le ha pedido a Roberto, Andy? No, a todos nos ha pedido mucho trabajo, mucha dedicación porque lo que queremos es campeonar This race, waving your banner all over the place We were...